Bueno, Susi, un placer encontrarnos aquí en la plazoleta del periodista. Feliz día y bueno, ¿cómo se vivió esta mañana aquí en Santa Teresita? Bueno, maravilloso, maravilloso porque realmente con este frío de la mañana, con estos le hacemos honor a la costa, que es los al viento, los cabellos al viento, podemos cantar un tango con esto. Bien, bien, muy contentos, la gente como siempre responde. Realmente estamos contentos nosotros los autoconvocados y ahora estamos con proyectos, a ver si el año que viene ponemos un poquito en valor la casa, la casita, que el municipio nos cedió para que la usemos también. Así que bueno, empezamos con la plazoleta, hace 18 años hacemos el acto acá y después pedimos, cuando ya nos dieron la oportunidad, 15, que está el monumento este acá, para poner las placas y todo, y bueno, así que realmente estamos contentos, algunos que no están, que los autoconvocados. Y me gustaría explicarle a San Clemente, nosotros empezamos haciendo un montón, porque vinimos del Congreso en el 98 y armamos los autoconvocados, y después por distintas razones, no, se fueron yendo y bueno, fuimos quedando los que estamos. Pero muchos de los que están hoy estaban en los autoconvocados, pero se fueron yendo por razones de distancia de esto, bueno, problemas personales. Y esto es una linda convocatoria. No, no, por supuesto, estamos muy contentos, muy contentos porque realmente nos acompañan en este día y se sienten reflejados en lo que es cada uno en nuestra profesión, ¿no? Así que sí. Bueno, Susi, muchas gracias y por mi parte y parte del Canal 5 por el reconocimiento, agradecerle también y al resto de los periodistas autoconvocados. Bueno, sí, una de las cosas interesantes que tenemos sobre esto es que cada autoconvocado de su zona elige, va maldiciendo, mira, este, el otro, el otro, entonces bueno, vamos viendo para ir reconociendo a todos que es un trabajo hermoso, no lo cambio por ninguno, pero también tiene su complicación. Totalmente, no hay nada más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Susi.